La lectura de esta mañana la tendremos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versos 6 al 13. Esta es una continuidad de los estudios que vamos a estar haciendo sobre el Evangelio de Juan. La lectura, otra vez más, repito, es en el capítulo 1, de los versículos 6 al 13 del Evangelio según San Juan. Y la Biblia dice así, Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Esperamos, Señor, que esta palabra sea de gran bendición y edificación en la fe de nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es importante, en esta lectura acerca de Juan, hablar un poquito sobre lo que era el contexto, la situación político, social, económica, filosófica y religiosa en la que aparece en el escenario Juan el Bautista. Para tener una idea un poquito clara, cuando nosotros hablamos de Roma, estamos refiriéndonos también a la existencia de un poderío militar expansionista, estamos hablando nosotros de la creación de leyes que había hecho Roma, el derecho romano, estamos hablando nosotros de la influencia del Senado, de la influencia de los Césares, estamos hablando nosotros no solamente de eso, sino también de lo que podría haber sido el politeísmo romano, es decir, la adoración a muchos dioses paganos que Roma tenía, por un lado. Por otro lado, debemos de pensar también sobre los excesos que Roma había cometido. Por un lado, ellos derrochaban el dinero en tremendos lujos. La riqueza se miraba en las manos de unos pocos y la degeneración moral en ellos mismos era cada vez más profunda. Por otro lado, estamos viendo también la pobreza extrema de aquellos que no habían podido ingresar a las filas del ejército romano y muchos de ellos, si estamos hablando de una cantidad más o menos de dos millones de habitantes en aquel tiempo, podríamos decir de que había un alto porcentaje, un poco más de la mitad de lo que eran esclavos. No de una esclavitud como la que nosotros conocemos. Esta era una esclavitud decadente y en medio de la hediondez, siendo estos rechazados muchas veces desde el punto de vista social. La pobreza era extrema también en muchos niveles, no solamente de aquellos que habían sido ciudadanos romanos, sino también de los extranjeros, de los que venían de Grecia, de los que venían del Israel mismo. Así que estamos dándonos cuenta de que era una situación bastante compleja, por sobre todo que Roma se había dado a lo que era la degeneración moral. Entendemos que Grecia tenía también, por así decirlo, el auge en las artes, el auge en la filosofía y letras y muchas otras cosas más, pero sobre todo la influencia de los estoicos y de los epicúreos. Los estoicos, por un lado, hacían énfasis en la ausencia del dolor y de portarse de una manera fuerte y dura frente a las circunstancias de la vida, mientras los epicúreos eran un poco más sensuales. Sea como sea, ambas tendencias se dirigían siempre hacia el ateísmo. Grecia era un lugar donde los filósofos se paraban y tenían muchos discípulos, muchos seguidores, y siempre aparecía alguien con nuevas ideas sobre las cuestiones filosóficas de la vida. Pero, sin embargo, también Grecia había caído en lo que podríamos llamar nosotros el politeísmo, los dioses griegos, la adoración a los dioses paganos de los griegos. Muchas mujeres que servían en los altares de Diana o de Afrodita, lo que hacían era acostarse con los soldados y de ahí que se daban los grandes bacanales, la celebración al dios Baco, terminaban en grandes fiestas, en grandes orgías. Había llegado un punto tal en que la gente se preguntaba qué se puede hacer para que esta situación cambie. Y muchos decían, esto no va a cambiar, esto va a seguir así. Eso estamos hablando nosotros de la situación de Roma, por un lado, de la situación de los griegos, por otro, y en Israel sucedía otro fenómeno. Israel estaba muy apegado a lo que era su sistema religioso por medio de los fariseos, escribas, saduceos, y por medio de estos otros grupos religiosos, que sus principales eran los que integraban lo que nosotros llamamos el Sanedrín. El Sanedrín era una especie de asamblea legislativa en nuestros países, compuesta por los principales estos y los principales sacerdotes y el sumo sacerdote, y habían de las sectas de los fariseos, de los escribas, de los saduceos también. Entonces, lo que había sucedido es que tanto el Sanedrín como los grupos religiosos de ese tiempo, las sectas religiosas del tiempo de Israel, habían caído en lo que se llamaría el literalismo de la Torá, el ritualismo, el continuar haciendo los ritos simplemente por hacerlos, olvidándose de la espiritualidad de los ritos mismos. Así es que muchos de los grupos religiosos habían caído nada más en el cumplimiento tradicionalista de sus ritos, y se habían olvidado de la misericordia, se habían olvidado de la compasión, rechazando a los grupos tales como los pobres, los enfermos, aquellas personas que tenían alguna situación de salud, que no tenía sanidad, entonces estas personas eran rechazadas, socialmente hablando, por los grupos religiosos. Entonces vemos nosotros de que, por un lado, la religión se había convertido en una hipocresía, es decir, el mismo Jesús los criticó duramente, porque ellos se habían convertido en personas hipócritas, en personas que solamente se apegaban a la literalidad y no en la espiritualidad que tendría que haber sido cumplida. El marco histórico que se nos está haciendo cada vez más amplio es de ver que tanto Roma como Grecia y como Israel generaban pobreza, generaban miseria, y lo que sucedía era que estas personas eran rechazadas de parte de estos grupos, y no solamente eso, sino que también Roma y Grecia habían caído en el deterioro moral, en la depravación, donde había un punto que ellos consideraban un punto no retorno. No hay regreso para esto, no hay solución, no existe solución. Ya tanto la filosofía como la religión, como la política, como la economía, se habían desviado completamente y habían hecho de esas sociedades unas sociedades corruptas, si bien se habían desarrollado en muchas áreas, pero la corrupción había profundizado cada vez más. La pregunta es, ¿cómo hacemos para salir de esta situación? Los pobres son rechazados, los enfermos son rechazados, los paganos no son tomados en cuenta, son rechazados también de parte de los grupos religiosos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros en ese contexto donde aparece Juan el Bautista? Aparece en medio de una situación que ya no se aguanta más. La corrupción se ha ampliado, se ha profundizado, se ha hecho a todos los niveles, ha cubierto todos los niveles. La sexualidad se ha degenerado de parte de Roma y Grecia. La filosofía ha entrado en una situación de confusión, ha entrado en una situación donde las personas se han visto desorientadas, se han visto confundidas, se han visto arrastradas por todo tipo de pensamiento. ¿Quién podrá hacer que esta situación cambie? ¿Dónde aparecerá lo que se llama el Mesías? O sea, en español podríamos decir el libertador. ¿Quién será el libertador? Para los judíos, ellos esperaban un libertador de la influencia de Roma, de la invasión romana. Fíjense ustedes que en aquel tiempo existían grupos revolucionarios nacionalistas que querían expulsar a los romanos. De ahí que se hablaba de los sicarios. Los sicarios eran un grupo revolucionario nacionalista que tenían sus dagas en forma de una jota a la cual ellos llamaban la sícara y para algunos teólogos dicen que muy posiblemente Judas estaba involucrado por ellos. De ahí la palabra iscariote. También había uno dentro de los grupos de los discípulos de Jesús que pertenecían al grupo de los cananitas. Los cananitas era otro grupo revolucionario nacionalista que intentaban expulsar a Roma de la invasión sobre Israel. Entonces, los judíos pensaban el Mesías que nosotros esperamos es decir, el ungido de Dios que nosotros esperamos tiene que ser una persona que nos enseñe las tácticas militares que nos convierta en personas que militarmente puedan expulsar a Roma y esta era la idea del cambio del Mesías porque anteriormente ellos habían experimentado en su historia lo que era la esclavitud. Entonces, bien, ahora esto ya tenemos un panorama un poco más amplio acerca de la situación del contexto en que aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista aparece en medio de una situación desesperante social en medio de situaciones de pobreza en medio de situaciones de enfermedades en medio de situaciones de inmoralidades de degeneración los mismos guardas, los cobradores de impuestos se les iban las manos abusaban había eso por todos lados había abuso de parte de las autoridades militares de Roma había abuso de parte del poder que ellos manejaban había depravación había degeneramiento esto era el contexto en que aparece Juan el Bautista. Ahora bien, hay una situación que se presenta Juan el Bautista según Jesús nos decía en Mateo capítulo 11 Él decía desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan quiere decir que Juan fue el último de los profetas ¿Quiénes eran los profetas? En hebreo se dice Naví y el Naví es un vidente una persona que recibe un mensaje de parte de Dios y lo comunica al pueblo o lo pregona por todos los lados que él puede es decir recibe un mensaje y este mensaje lo proclama por donde él va pasando y por donde Dios le va indicando es el mensajero de Dios es el vidente el Naví hacía 400 años que en Israel no había un Naví no había un profeta si usted agarra su Biblia cualquiera que sea la versión que usted tenga usted va a encontrar que hay una paginita blanca que divide el antiguo del Nuevo Testamento esa paginita blanca le está hablando a usted de 400 años lo que los teólogos llaman el período intertestamentario 400 años por los cuales no se escuchaba la voz de un profeta y esto es muy significativo puesto que Juan el Bautista aparece ese profeta aparece en la historia después de 400 años de silencio el profeta tenía dos dimensiones en las que él se movía parte de su mensaje por ejemplo el profeta anunciaba una buena noticia pero también había lo que se llama la denuncia la denuncia es cuando los líderes los gobernantes los religiosos hacían algo que estaba mal que dirigía al pueblo hacia la maldad dirigían al pueblo hacia la perdición entonces los profetas aparecían y daban el mensaje de parte de Dios denunciando la injusticia denunciando el pecado del pueblo denunciando los actos de maldad denunciando la hipocresía este era el papel de los profetas por eso los profetas no eran muy queridos que digamos no eran personas bien recibidas muchas veces de parte de los gobernantes puesto que ellos denunciaban lo que los gobernantes hacían de malo así que en algunos momentos ellos traían un anuncio una buena noticia y al mismo tiempo podían ellos también estar trayendo una denuncia por situaciones que pasaban por ejemplo el profeta decía ustedes venden al pobre por un par de zapatos que les está diciendo han llegado al extremo tal que la vida humana está bajo el valor bajo el valor de las cosas materiales era increíble mismo Jesús denunció a los grupos religiosos de su tiempo ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello ustedes son sepulcros blanqueados por fuera parecen ser bonitos pero por dentro están llenos de corrupción de carroña eso es lo que lo que sucede con el mensaje profético el mensaje profético se mueve en esas dos dimensiones anuncia la buena noticia anuncia actos de esperanza para el pueblo y al mismo tiempo también puede estar denunciando lo que está mal así aparece Juan el Bautista después de 400 años de silencio él aparece en la escena diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado ese es el mensaje arrepiéntanse todo lo malo que ustedes han estado haciendo arrepiéntanse porque ya llegó el tiempo de Dios que en griego se escribe kairos es muy diferente del cronos el cronos es la hora el tiempo que nosotros estamos viviendo la fecha el día eso es pero el kairos de Dios el tiempo de Dios no es el tiempo de los seres humanos por eso Dios sabe cuando él va a actuar cuando él va a hacer las cosas las cosas van a suceder en el kairos de Dios en el tiempo de Dios que no es el cronos el tiempo de los seres humanos en el kairos de Dios aparece Juan el Bautista dando este mensaje de llamado al arrepentimiento porque esas son las situaciones que han pasado han pasado mucho problema de degeneración mucha marginalidad mucha miseria mucha pobreza muchos enfermos muchos rechazados sociales los que ahora podríamos llamar descartados los descartables los descartados sociales así aparece y Juan el evangelista tiene cuidado de esta situación Juan el evangelista está previniendo de que la gente puede ir detrás de Juan el Bautista como el que pareciera ser el Cristo Juan se cuida de que las multitudes vayan a creer en Juan el Bautista como el Mesías y entonces les dice cuidado él solamente es el que da testimonio y eso debe quedar en el corazón de todos nosotros ninguna gloria es para nosotros toda la gloria debe de ser para Jesucristo esta advertencia queda para todas las generaciones de no caer en el error de lo que se podría llamar la homolatría la homolatría es la excesiva adoración a una persona a la cual se le trata con ilimitadas atenciones todo creyente debe única y exclusivamente darle la gloria a Dios y reconocer que de él es el poder Juan está previniendo eso Juan dice él no era la luz tengan cuidado dice Juan el evangelista que Juan el Bautista no es la luz sino que Juan el Bautista está dando testimonio está proclamando está anunciando está está predicando sobre que el verbo de Dios encarnado él es la luz ojo no es Juan el Bautista así que nosotros también debemos de tener cuidado con lo que podría ser la homolatría la excesiva adoración a un personaje mira tal pastores es mejor tal pastores es tal cosa el evangelista tal el sacerdote tal el rabino tal y entonces hay una tendencia en el ser humano de poner la mirada en las personas cuando la mirada la gloria la alabanza y la adoración deben de ser única y exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo todos los seres humanos pasamos en esta vida así es que al que es eterno y al que vive eternamente y para siempre a él debe de ser la gloria el honor la honra y la alabanza y esto es lo que Juan el Evangelista está tratando de dejar bien claro el versículo 11 es muy significativo porque la Biblia dice a lo suyo vino es decir vino a cumplir el propósito salvífico vino a cumplir los propósitos divinos del Padre Jesús vino a lo suyo el verbo vino a lo suyo en la redención de los que habrían de creer en él la regeneración de los que creyesen en su nombre la santificación de los que habrían de ser sus discípulos Jesucristo vino a lo suyo y finalmente vio cumplidos todos sus propósitos en Cristo encontramos regeneración dice la Biblia bien claramente de manera que si alguno está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron somos regenerados por el poder de nuestro Dios el mismo versículo dice que los suyos o sea los judíos no le recibieron la pregunta que surge aquí es porque los suyos no le recibieron la respuesta puede ser muy sencilla y es porque los suyos no esperaban sino un mesías que los librara del yugo de Roma como lo dije anteriormente los suyos esperaban un mesías político un libertador que sacara de Roma al pueblo de Israel el yugo romano era insoportable por lo cual los judíos pensaron que la forma más fácil de librarse de Roma era a través de un libertador no enviado por los hombres sino enviado por Dios por lo cual le llamaban el mesías ellos esperaban un mesías que diseñara las estrategias políticos militares contra Roma como lo dije anteriormente mas el verdadero mesías enviado por Dios era la luz de los hombres fue más allá de una simple liberación del yugo romano el verbo que se había encarnado tenía como objetivo principal la salvación no de un pueblo sino de todos los pueblos no de un grupo popular no de una etnia sino de todos aquellos que creyesen en él el plan de Dios era de que todos aquellos que creyesen en su hijo fueran salvos por lo cual el plan de Dios iba más allá más adelante que los mismos judíos pudiesen haber pensado o creído el versículo 12 dice que a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios le dio el poder de ser hechos hijos de Dios cuando se habla de recibir se habla de abrir las puertas del corazón se habla de depositar en él la fe se habla de poner en Jesucristo toda la confianza toda la esperanza toda la fe ahora bien la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve se trata entonces de abrir el corazón y aunque no le veamos sabemos que él está ahí toda persona que por la fe se entrega a Jesucristo que por la fe abre las puertas de su corazón a él recibe el poder o la potestad de ser llamados hijos o hijas de Dios esto es lo que nosotros llamamos la adopción Dios nos adopta como sus hijos y como sus hijas es por eso que Jesús al orarnos enseña a nosotros que debemos decir Padre nuestro que estás en los cielos ya no son los dioses romanos ya no son los dioses griegos los que deben de ser adorados sino el único y sabio Dios y Padre eterno celestial Él es nuestro Padre ya no lo vemos como el Dios lejano sino como nuestro Padre celestial hemos sido adoptados gracias al Verbo encarnado hemos sido adoptados gracias al Mesías Jesucristo es por eso que la Biblia dice que Jesucristo es el camino al Padre y es por eso que la Biblia nos enseña que el que ve a Cristo el que ve al Hijo ve al Padre como hijos de Dios el Evangelista Juan nos enseña que hemos sido engendrados no por voluntad humana no por descendencia de sangre ni por voluntad de carne sino de Dios directamente el Evangelista nos deja bien claro a nosotros que es por medio de esa luz enviada por Dios que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios y que le ha provisto a todo el género humano la posibilidad de decidir entre aceptar o rechazar creer o no creer el plan divino propuesto por él que maravilloso es el hecho de que nosotros somos hijos de Dios no por nuestros méritos no por nuestros esfuerzos no por nuestros logros no por las obras que nosotros podamos realizar no por nuestros intelectos no por nuestros bienes sino por la fe en Jesucristo es que nosotros somos hijos de Dios todo aquel que quiera acercarse a Dios tiene que acercarse con fe todo aquel que quiera acercarse a Dios tiene que verle como un padre todo aquel que quiera acercarse a Dios tiene que haberle abierto su corazón a Jesucristo porque el que tiene al hijo como lo dije anteriormente tiene al padre que nos dice todo esto en una sociedad posmoderna estamos en una sociedad que ha perdido también muchos de los valores morales que debate en sus esferas políticas la desaparición del nombre de Dios de muchos lugares eso es lo que estamos viviendo hoy estamos en una sociedad donde abunda toda clase de oportunidad para la degeneración y la pérdida de los valores morales se ha expandido la brujería la hechicería la adivinación las prácticas de ocultismo los grupos satánicos la distribución de droga el auge del alcoholismo la violencia doméstica la hipocresía religiosa la injusticia y si nosotros damos una mirada a nuestros pueblos latinoamericanos los vemos sumergidos cada vez más en la miseria mientras que por otro lado vemos claramente expuesto todo tipo de depravación e injusticia humana aun cuando hay muchos esfuerzos en la búsqueda de una sociedad más justa más equitativa menos estresante y más productiva nos hemos dado cuenta de que esto ha sido en poco provechoso la única manera de ver personas transformadas y el núcleo social transformado en la familia es por medio de jesucristo no hay otra manera no hay otro camino muchos creen que sus vidas pueden cambiar por el yoga por el movimiento de la nueva era respire profundo relájese matricules en tal o en cual grupo que practican estas cosas porque así su vida va a cambiar trate de hacer meditación porque al hacer meditación su vida va siendo relajada y transformada mentiras la persona no cambia por esos ejercicios su situación no cambia por estar haciendo esto o aquello o estar haciendo obras buenas o estar haciendo lo otro su vida cambia solamente cuando la persona abre su corazón a jesucristo lo demás es puro cuento humano la biblia dice claramente no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente jesucristo es el camino la verdad y la vida solamente él puede darnos un cambio un giro en nuestras vidas él es la esperanza de los pueblos él es el único que no desecha a nadie a nadie rechaza el señor cuando la persona se arrepiente de todo corazón de todos sus pecados y cree en el plan que dios tenía desde el principio de la creación jesucristo el verbo encarnado es nuestra salvación él tiene sus manos abiertas a todo aquel que en él crea no se trata de una religión no se trata de un sistema de vida ni se trata de un sistema filosófico sino que se trata de abrir el corazón y poner nuestra fe en cristo jesús señor nuestro él es nuestra luz él es la luz del mundo y solamente él puede iluminar tu vida solamente él puede cambiar tu vida mi deseo es que el señor te bendiga y te guarde haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia haga resplandecer su rostro en ti y tenga de ti paz y ponga en ti esa paz mi deseo es que dios te bendiga te supla te guarde que él sea la luz de tu vida que tú puedas ser al igual que juan el bautista otra voz que clama en el desierto en medio de una sociedad que se ensordece en medio de una sociedad que se ha hecho rebelde que tú puedas ser también al igual que juan el bautista esa voz que proclama que anuncia y que al mismo tiempo denuncia que el espíritu santo de dios te use y te guarde ese es nuestro deseo en el nombre de cristo jesús nuestro señor y y y ¡Gracias por ver el video!